Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 4561 de la caribeña. Sorteo autorizado por el suerte en el departamento del Atlántico. A Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tus Supergiros más cercano o acércate a tu asesor de confianza en la región caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones. Autorizado edu suerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, edu suerte en el departamento del Atlántico. Y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Le recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior, 17-59. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos en la caribeña. Buena suerte para todos. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacer un millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo autoriza Col Juegos. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 6. En la segunda balota, el número 1. En la tercera balota tenemos nuevamente el número 1. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 3. 61-13. 61-13 es el número ganador de la tarde de hoy, 10 de febrero del año 2022. Felicitaciones a todas las personas que acaban de ganar con este número. Les saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Baranoa, en el departamento del Atlántico. No se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos. Quien la gana es quien la goza.